Yo me siento muy honrada de pertenecer a este espacio con los compañeros que hay acá, con un mentor como Horacio. Y les quiero hacer una pregunta. Yo creo que ahora tenemos que trabajar para esta elección, pero sobre todo empezar a trabajar ya para el 19. Creo que siempre hay poco tiempo y corremos el riesgo de perder el tribunal. Entonces, yo tengo una pregunta, no sé, para hacerle. ¿Qué podemos hacer como carta abierta para sumar más votos a Cristina? Ahora y en el 19. Les aclaro que yo no tengo mucho arrendazo, tampoco tengo mucha amasa. Me asusta Carrió, en realidad. Pero bueno, les dejo la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.